Con el propósito de evitar el rezago escolar en niñas, niños y adolescentes en edad de cursar en nivel básico y que se encuentran internados en el Hospital General Juan María de Salvatierra, la Secretaría de Educación Pública les da un servicio académico que favorece su desarrollo integral, informó José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica. Precisó que en el primer año de la actual administración se atendieron 198 estudiantes, 24 de nivel preescolar, 77 de primaria, 31 de secundaria, 10 de educación media superior y 56 no escolarizados, cuya estancia en el hospital ha tenido una duración prolongada en algunos casos y en el que reciben enseñanza durante la misma, lo que les da la posibilidad de avanzar con éxito en su aprendizaje para una adecuada reincorporación a la escuela cuando su salón lo permita. Hernández Manríquez borreó que con estas acciones se generan condiciones de igualdad en el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que requieren permanecer en un hospital por largo tiempo. Agregó el titular de Educación Básica que este servicio está centrado en mantener un vínculo con la escuela de origen de los estudiantes para su posterior reinserción, así como para reducir los efectos negativos del aislamiento por enfermedad.